Y llegamos por fin a la playa Las Cadenas de las Luces. Y estamos aquí con Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Tú eres el encargado y chef de este lugar. Así es. Estamos aquí desde noviembre. Bueno, me tocó la suerte de partir con este local. Estamos ubicados aquí a metros de la playa. Una vista increíble, con una oferta gastronómica no menor. Nada, pues los invito a que entremos, conozcamos un poco de la historia y disfrutemos. Vamos a conocer la historia. Vamos. Bueno, partimos en el año 2016, por ahí por agosto, septiembre. Y partí con el desafío, fue súper interesante. Partimos desde cero. Para nuestros televidentes, ¿desde qué hora está abierto para que puedan venir aquí a disfrutar un rico plato, un delicioso plato? Ahora en horario de verano, estamos trabajando de domingo a jueves, de las 1 de la tarde hasta las 12 y media de la noche, con la cocina abierta hasta esa hora. Y viernes y sábado, tenemos la cocina abierta hasta las 2 de la mañana. ¿Qué te parece si pasamos a la cocina? Sí, por supuesto. Vamos a preparar ahora, vamos a ver cómo lo elaboramos, un ceviche. Ya, un ceviche clásico que lo llevamos nosotros. Ya tiene algunos toques peruanos. Vamos a ver cómo se le para, ¿ya? Esta es reineta fresca, ¿ya? Reineta. La idea del ceviche, ¿cierto? Es que dejemos marinando un poco el pescado, ¿cierto? En un jugo de limón. Condimentamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo hago esta operación al final, queda sin sabor. Pimienta, un poquito de comino, ¿ya? Y acá le vamos a agregar, tenemos pasta de jengibre. Un poquito, recuerden, este es un estilo más peruano. Pasta de ajo. Y pasta de apio. Un poco de aceite. Este aceite es vegetal. Luego, ¿qué pasa entonces el tiempo de marinado en el fondo con el pescado? Vamos a terminarlo, ¿ya? Le agregamos un poco de leche evaporada. Que le da esa untuosidad un poco a la preparación. ¿Ya? Sobre todo si es un plato peruano. Los peruanos usan bastante este tipo de producto, ¿vale? Y vamos a terminar con cebolla morada. Choclo peruano. La idea es que la gente por lo general usa todo el cilantro y nosotros usamos casi solamente las hojas. Te voy a invitar a que lo probemos. Tú me dices cómo está. Está muy rico. Lo presentamos al comensal. Llamamos hojas de lechuga. Damos el ceviche. Siempre le da su toque de decoración. Sí, obvio. Hay que, hay que... Una marca del chef. Así es. ¿Ya? Entonces ahí estamos listos para ir a probarlo a la mesa. ¿Vamos a probarlo a la mesa? Vamos a la mesa entonces. Y desde aquí, de las cámaras de TNE, me despido con esta deliciosa comida que está en la mesa. Y con Gerardo. Gerardo, tú tienes algo muy importante que decirnos. Sí, por supuesto. Dejar acordealmente invitado a toda la gente que quiera venir a este lugar. Estamos ubicados en la playa de las cadenas. En la localidad de Las Cruces. La dirección específica es Errazuris 900. Frente a la playa de las cadenas. Podemos encontrar como ustedes vienen a la mesa. Reparaciones como el sushi, como el ceviche y muchas más. Tenemos cuenta en Instagram. Ya es arroba.yupanqui.restaurant. Ya ahí nos pueden encontrar. Publicamos fotos bastante seguido. Bueno, y desde aquí seguimos compartiendo con Gerardo. Así que muchas gracias. Y desde la parte de TNE, un saludo a todos.